Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora vamos a presentaros el proyecto del nuevo mural. Este que veis aquí va a ser el proyecto, o sea, el boceto que he elegido de los cuadros realizados últimamente para realizar un mural. Creo que así se ve mejor. Vamos a ajustar un poquito el color, para que se haya una posibilidad aquí. Con unos filtros que aparecen. Bueno, esto es demasiado. Pero quizás esto sí. Bueno, pues a menos este es el color. No es muy exacto que digamos, pero es bastante parecido. El título del cuadro es La escalera hacia el mar. Entonces vamos a ver exactamente la pared donde vamos a realizar esta obra dentro de poco. Vamos ahora hacia la pared, que está muy cerca de aquí. Aquí es una puerta donde ya hay pintado un mural anterior, pero que en este caso vamos a restaurarla previamente. Y pues a partir de la restauración intentaremos hacer esa obra que acabamos de ver ahí. Veis que está un poquito deteriorada toda ella, con óxido, con diferentes desprendimientos de la pintura anterior. Y entonces pues ahora habrá que restaurar todo esto y preparar la pared adecuadamente para pintar esto como lo estaba diciendo ahí. Aquí veis un plano más general, aunque con el sol quedará de cara en este caso, pues no se ve muy bien. Quizás un poquito de lado. Para que veamos un poco el tamaño de la pared, o de la puerta en este caso. Una puerta de hierro, por lo tanto habrá que hacer una imprimación especial para esta obra que, pues el mes de julio es el mes que voy a intentar realizar esto. Pues nada, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.